Hola chicas de VT Tantos, soy José Pablo Minor, antes que nada les mando un beso y las quiero invitar a que vean el detrás de cámaras de la sección especial de los signos zodiacales, entonces compren tu revista en agosto, les mando un beso y aquí las veo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.